Ojo. Padre, por favor, explíquenos las profecías de los papas de San Malaquías. Cuidado. No sé si estáis preparados para escuchar esto. Lo primero que San Malaquías no es San Malaquías de la Biblia, sino San Malaquías de Armagh, irlandés, del siglo XII. Las profecías de los papas aparecen en torno al siglo XVI con una leyenda negra. 111 pequeños versos haciendo referencia a 111 supuestos papas, haciendo notar que al final, después de Benedicto XVI, vendría Pedro el Romano, el último papa. Fin de la historia. No ha habido ningún papa en la historia que se haya puesto por sobrenombre Pedro, por respeto a San Pedro. No es más que leyendas medievales que algunos se las creen, nada más.